Hoy no pienso comprar palmitas de mar Te he preparado la cena algo especial para ti Rafa, la chica está esperando Traiga lo que han pedido, yo seguiré con el vino, gracias Huevos rellenos y unas alitas de pollo Y algo de pan con aceite No, ni pan ni aceite, gracias ¿Por qué habéis elegido este sitio? Las dos últimas veces hemos ido a un vegano, Rafa No estaban buenas las hamburguesas de tofu Deja de engañarte con eso Por mucho que compactes algo, no puedes llamarlo hamburguesa Al menos podríamos haber ido a un sitio con alguna ensalada Para que me miréis con lástima, como siempre hacéis Hemos preferido este sitio para que tú puedas mirarnos con asco Javier, por favor ¿Está pasando lo que creo que está pasando? Rafa, ¿nosotros...? Yo lo sé Esto ya no funciona Dejó de hacerlo hace varias comidas Es que en todas acabamos hablando de lo mismo No lo digas eso, en todas, no Es verdad, en las que tú no estás, no ¿Cómo que en las que yo no estoy? ¿Estáis quedando sin mí? Rafa, no Dilo 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 ¡Dilo! No queremos quedar a comer más contigo Lo entiendo De hecho, quería deciros que... Llevo tiempo comiendo con alguien Sabía ¿Qué hago en mi vida? Javier, aquí no hay culpables Podemos seguir quedando a tomar vinos Ir al cine Juegos de mesa Y pondremos aceitunas Y humos con palitos de zanahoria Lo que tú quieras, Rafa No puedo más con esto Te puedes ir tú también, si quieres Hombre Yo ya he pedido Aquí yo puedo comer Cierto, sí Disfruta de la comida Solo No lo hagas más difícil Le vais a hacer un simpo a vuestra madre ¡Adiós! 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 Gracias.